Bueno, ayer, pues, hasta ahora llevamos el primer día y vimos lo que era la historia cultural, que me parece que el libro de ayer quedó un poco más claro, entonces solamente les pongo estos cuadros comparativos, de alguna forma, que no hay una toma de su línea, espero expresar lo que hemos estado revisando hasta ahora, ¿no? Entonces, la historia cultural es un marco que se desarrolla más o menos en esta época, la arqueología, bueno, también es conocido como arqueología tradicional y generalmente le conocemos más como arqueología tradicional, ¿no? En estas ideas, bueno, el pasado es conocido, el pasado está ahí, los arqueólogos lo descubrimos, lo investigamos, ¿no? Pero siempre está ahí. El pasado es que es antes descubrido por la acumulación de datos. Entonces, estas se van a disponer de estas tablas de trósforos, ¿no? Entonces, este, bueno, uno de los aspectos importantes fue la arqueología relativa, las secuencias culturales, ¿se acuerdan de todas estas ideas de cómo se caracteriza una cultura cultural? La definición de cultura arqueológica, que es muy importante en esta época, sucesión de culturas particulares, o sea, de los más simples, como el reclásico, el reclásico, el postclásico, y así, ¿no? La asediación, que fue el reclachamiento relativo, y bueno, pues, igual conocido como particularismo histórico, este, el, hay un énfasis en el positivismo de la época, en este positivismo desimonónico de la ciencia, ¿no? De este espíritu de la modernidad. Este, la concepción es la cartesianas, le dimos al número 2, ¿no? Objeto, sujeto, y bueno, entre muchísimos otros personajes, los que nosotros mencionamos en la clase, cuando nos centramos más en las libras de Franz Boas, en el caso mexicano, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos más personajes, a paso de tiempo, los personajes iniciales modifican sus propuestas, en fin, ¿no? Entonces, este. Y bueno, y lo de ayer, que era precisamente la contrapropuesta a lo que se convirtió en la arqueología tradicional, pues, era la nueva arqueología, que es más o menos de este periodo, de los 60, de finales de los 60, hacia mediados de los 80. También es conocida como arqueología procesual, aquí ya el pasado, más que ser conocible, es explicable, ¿no? Porque estamos partiendo de paradigmas científicos, es descubrible a partir del método científico, hay cronologías absolutas, que eso significa un avance significativo en términos del refinamiento de las historias culturales, ¿no? Y modifica la forma en que hay un revisionismo de la historia en esta época, pues, los temas son sistemas y procesos, entonces, se expide la tecnología científica, existe la comparación de los resultados, y bueno, ¿no? El método hipotético-deductivo es el que realmente se aplica o se intenta aplicar, se regresa a la evolución, la teoría de sistemas, el énfasis en el positivismo lógico, y aquí también, como aquí el individuo es pasivo, ¿no? Básicamente aquí no hay individuo y sociedad, hay artefactos, en realidad. Aquí hay un concepto mucho más presente de lo que es sociedad, pero el individuo vuelve a ser pasivo, y la sociedad es su norma, ¿no? La sociedad es un conjunto, o sea, sigue siendo, este no rompe mucho con esa visión normativa que se presentó en el parámetro anterior, pero en realidad, la visión normativa, pese a este cambio metodológico y científico, la visión normativa de la cultura sigue existiendo, tanto así que todavía aquí no se cuestionan las cuestiones de género, por ejemplo, la creación de una historia desde el punto de vista andrógeno, ¿no? Este, del hombre. Entonces, aquí todavía, entonces aquí en realidad todavía el individuo existe, pero existe como parte de esta sociedad, y la sociedad es la que conforma al individuo. Y, bueno, y finalmente también permanece la concepción cartesiana, ¿no? La división entre objeto y sujeto, y es de mucho más, yo creo que es mucho más marcada que acá. Y, bueno, muchísimos más personajes, pero de los que mencionamos ayer, bueno, formas más de import, que el flanery y hay un símbolo de personaje, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos con el desarrollo de lo que hemos hablado. Aquí tienen algún comentario, ¿no? ¿Algún tipo de duda? ¿Ha quedado claro hasta ahora lo que estamos trabajando? ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a pasar es a lo que es la, lo que se considera como la arqueología post-procesual. En realidad pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo con la tendencia anterior. Estos, estos, este grupo, estas ideas, bueno, se reúnen así de gente, de gente con algunas preocupaciones diversas, y bueno, se agrupan bajo esto que se ha considerado la tendencia post-procesual. También, al igual que en la tendencia de la nueva arqueología, hay una maduración en términos del concepto, y aquí ya también se puede considerar la arqueología post-procesual como arqueología interpretativa o arqueologías interpretativas, porque siempre el énfasis está dado por la diversidad. Entonces, si ustedes en el desarrollo de los textos, ¿no? Igual, hablando ayer, hay puntualizaciones muy claras, pero hay otras que son más de carácter general, entonces, esto se puede considerar como arqueología post-procesual o interpretativa. En realidad, son básicamente, en estos términos generales son sinónimos, ¿no? No hay, no pasa nada si lo definen de una forma u otra. Al igual que lo que pasó anteriormente, hay un cambio, habíamos hablado ayer que la arqueología procesual se nutrió mucho del momento histórico que le tocó vivir en términos de lo que estaba pasando, no solo en la arqueología, sino también en el contexto mayor. Entre ellos, pues, un cambio generacional, político, cultural, un tipo de los 60, un poquito antes con estos cambios que representaron los avances metodológicos y científicos en otras áreas que derivaron en los flechamientos que la arqueología aprovechó de muy buena forma. El crecimiento de las universidades, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en otras partes del mundo, como en México. Entonces, estas visiones de los 60 se nutren de este contexto político. Hay un énfasis muy importante, que probablemente no lo he mencionado porque todavía no en el momento, tanto las arqueologías tradicionales como la procesual se centran mucho en la idea de un sitio arqueológico. O sea, la visión está marcada por esta y los grifes del propio sitio. En realidad, en un sitio arqueológico parecería que los arqueólogos somos los personajes más importantes, y así más o menos fue durante todas esas décadas. Nosotros teníamos una voz, en realidad, en términos de opinión y en términos de trabajo, obviamente, importante. Lo que ocurre en la jurídica post-procesual es algo parecido en otro contexto. La cuestión más importante que pasa es que desde la época de la posguerra hay un concepto diferente de lo que implica el patrimonio. Aunque estas ideas no se relacionan directamente y no tienen una liga directa con los autores que posteriormente desarrollan lo post-procesual, generan un contexto muy importante en donde esta visión de posguerra modifica las formas en que estamos consiguiendo a la arqueología. Y si bien en los paradigmas anteriores parecería que nosotros éramos los arqueólogos y teníamos esta visión dominante, en estas épocas empezamos a compartir, de alguna forma, el derecho, su fruto y la ventaja de trabajar con sitios arqueológicos. Entonces, en la posguerra se genera el concepto de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad, que eso ha afectado profundamente la teoría post-procesual y de hecho la teoría post-procesual tiene que ver con estas ideas. Aquí hay muchos conceptos clave, entre ellos cuestiones de autenticidad, cuestiones de pertenencia, de diversidad, de a quién le pertenece el pasado en realidad. O sea, a los arqueólogos, pues no. A los estados nacionales, pues sí y no. A los arqueólogos, pues sí y no. Entonces, en realidad se teje una serie de, un contexto en el que nosotros vamos empezando a hacer nuestro trabajo. Aquí les puse deliberadamente esta imagen porque, bueno, este es el templo, uno de los templos más importantes reconocidos internacionalmente. De hecho, gran parte de esta misión patrimonialista de la humanidad se centra en este sitio. Si ustedes lo ven ahí, pues el sitio es un sitio, pues es egipcio, no es el sur-Egipto. Y en realidad, pues es de los sitios más conocidos. Pero, ¿qué les parecería si yo les digo que este sitio ya no es el sitio original? Ese sitio original, en Egipto construyeron una presa a mediados de los 50, ¿no? A mediados de los 60. Dentro de esta área, pues Egipto tiene un área, una densidad de ocupación, o sea, masiva. Iban a inundar una serie, una cantidad altísima de sitios arqueológicos. Entre ellos estaba Agus Cimel y muchos otros, no solamente es el único. En esa época existe la preocupación de lo que implica el patrimonio cultural, qué es lo que está pasando con este patrimonio cultural. Entonces, hay organismos ya, ¿no?, que se van conformando entre ellos, la ONU primeramente, que luego se convierte en, bueno, que genera el departamento de la UNESCO. Entonces, para esta época, estos organismos internacionales generan un proyecto en el cual, de rescate y preservación del patrimonio arqueológico, ya no de los egipcios, sino de la humanidad. Aquí, lo que tienen aquí abajo es una maqueta que se encuentra en el museo de sitio, en donde se expresa, este sitio fue removido de su posición original, que era en esta parte que estaba más bajo, donde se iba a inundar, donde iban a ser la presa. O sea, si hubiera hecho la presa, este sitio se hubiera quedado, pues, debajo del agua, que aquí está el límite más o menos de lo que cubrió el agua. Entonces, se crea un proyecto de desmantelamiento total de este sitio. Este sitio se desmantela durante 1964 y 1968, este y otros sitios. Yo hay otro sitio, Filay, que es un poquito más chiquito, que está en una isla, y entonces encontraron otra isla, que estaba un poquito más cerca, y esto se cortó en cubos, se embaló y se trasladó a nuevas ubicaciones. El resultado que tienen es este sitio. Este sitio ya es el que está desmantelado, que está en una parte superior, que está exactamente en la misma ubicación, pero más arriba de lo que implica. Esto ya tiene que ver mucho con lo que implica estas coherentes post-procesuales. O sea, la arqueología no solamente es lo que hacemos nosotros, sino la arqueología se convierte en un punto esencial donde convergen diferentes intereses, y los intereses cada vez son más marcados en términos de los estados nacionales, en términos de las comunidades locales, en términos de nuestra presencia como arqueólogos en los sitios arqueológicos. Entonces, desde esta época, finalmente estos trabajos se terminan más allá en 1968, casualmente cuando la nueva arqueología se está postulando como nueva arqueología, aquí ya tenemos un énfasis, y existe una presión, existe un movimiento cultural más grande que está afectando al desarrollo de la arqueología y que posteriormente será mucho más marcado hacia la década de los 80. Esto implica cuestiones de autenticidad también, es decir, ¿a ustedes qué sensaciones daría ya sea que haber removido el sitio, que el sitio se hubiera quedado, que se hubiera ido, es auténtico en términos de qué, no estamos cortando un sitio, lo estamos trasladando, en realidad implica muchas cosas de lo que no se había hablado hasta ese momento. Si ese sitio es auténtico o no es auténtico, es la gran pregunta, ¿para quién es auténtico? Para la gente que lo está salvaguardando, para la gente que lo está visitando, para la gente que lo está preservando, para la gente que lo está utilizando, también unos turísticos, porque estos también se convierten en un atractivo turístico muy importante. Actualmente, por ejemplo, la política internacional de UNESCO ha registrado alrededor de 962 propiedades, así le denominan. De esas 962 propiedades, 745 son culturales y el resto son mixtas. Hay una política de internacionalización en donde los países participan a nivel 40, y se me fue el número de países, creo que son 190 países los que suscriben los convenios de UNESCO. En el caso de México, es muy interesante, México es el país líder en América Latina en el registro de propiedades patrimoniales, nosotros tenemos 31. Entre ellos, una tercera parte son sitios arqueológicos. Obviamente, si ustedes lo comparan, en el caso mexicano, son 11 sitios arqueológicos. Comparado con un registro aproximado, hay 40.000 sitios arqueológicos registrados oficialmente. De esos 40.000 se calculan que hay 300.000, 400.000 sitios arqueológicos por ahí en todo el país. Entonces, de decirlo, 11 sitios, pues es como que una porción muy baja. Sin embargo, eso influencia completamente cómo nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. En el caso de estas posturas, ¿ustedes consideran esto es auténtico o perdió autenticidad? Pues a mí me parece que es más bien como, o sea, como dice, salvaguarda del patrimonio turístico, ¿no? Porque pues lo sacas de contexto y, o sea, es como la cuatlingüe, que dicen que, o sea, es una pieza maravillosa y todo, pero que en realidad no dice nada porque la encontraron fuera de contexto, ¿no? O sea, ya la habían quitado del lugar donde la encontraron y la fueron a entrar a otro lugar los mongas. Ah, no, tú me devuelves a preguntar, eso voy a utilizar el ejemplo de la cuatlingüe, justo con lo que estás diciendo. Pero sí es como eso, ¿no? O sea, pues fuera de contexto ya, pues es nada, entras y pues igual seguro está lleno de cositas turísticas y los cositos, ¿cierto? Y seguro te explican ahí más o menos, pero bueno, no sé. O sea, para ti no es auténtico, perdió toda autenticidad por el hecho de haber sido removido. Sí, es puramente turístico. Ajá. Estoy enojada. Me pasa mucho. Es un caso muy mal, ¿no? De hecho, la cosa es aún más, es muy interesante este caso porque los países que participaron en este rescate se hicieron acreedores, merecedores a un regalo de un monumento. Entonces, si tú vas a Madrid, tú vas a Madrid y en Madrid existe un monumento ahí en un parque, ahí en Madrid, en el centro de Madrid, donde está, en uno de los sitios arqueológicos que iban a hundar, igual lo trasladaron, lo cortaron, y se lo llevaron a Madrid, pero fue el regalo del gobierno egipcio y fue convenios que hicieron en el momento porque Egipto no tenía las condiciones económicas, ni, bueno, de infraestructurales, ni de capacidad de recursos humanos para trasladar estos monumentos. Entonces, juntaron a los alemanes, a los ingleses, a los españoles y a toda una serie de países y cada uno se llevó a su monumento. En serio, tú vas a Madrid y está el monumento ahí, en el medio de Madrid, igual que en Alemania, y estos boliscos en Francia y todo, son parte de este proceso. O sea, aquí tú ya lo que estás hablando es cierto, aquí ya lo van a... ¿Perdón? Yo de cartena le voy a aceptar. No, ahí está el monumento, se los conservan, hay... Aquí es lo que empezó a pasar en los 60, que nosotros nos llevamos hasta los 80, y estas creencias post-procesuales tienen que ver con estos cuestionamientos. Para mí es un colonialismo total. Sí. Usted ha visto la objetiva, la que caga con ellos, o sea, digamos, este es el patrimonio de la humanidad, pero está la otra óptica de los talibanes cuando destruyen, digamos, los judas y leantes, diciendo, pues, ¿de quién es el patrimonio de nosotros, no? Pues, para nosotros, para eso es ofensivo, nuestra religión y nuestro Estado. Los volaron. Dijeron, a ver quién nos va a decir algo. Obviamente, la comunidad internacional no ni pudo meterse, ni hacer un comentario más que chaleco, ¿verdad? Claro. Que los estadounidenses... Ah, eso es que el gran riesgo es ese discurso de la comunidad internacional, pues, estás haciendo mal, pero no puedo meterme en términos políticos religiosos contra los talibanes. Entonces, está esa óptica, bueno, tú sí que la autenticidad, pero la comunidad internacional se organiza para defender algo que permite definir el concepto de humanidad como civilización, o bien, este, permitamos que a quien le pertenece, usara ser un fútico y su lógica, lo que no te da un paso de desarrollo, ¿verdad? De ahí, es muy interesante porque el punto es que alguna vez, algunos autores ya han mencionado el fin de los nacionalismos, ¿no? En esta época. Cuando tú eres ese tipo de cosas, los nacionalismos son aún más exacerbados, en realidad, lo que haces es que ciertas porciones de ese nacionalismo son mucho más cerrados, ¿no? Entonces, también voy a volver a ese punto ahora, después, ¿había una mano por ahí? Perdón. ¿Alguien más? A ver, ya hay otro. Era referente a lo que comentaba acerca de la identidad nacional, porque, a final de cuentas, yo creo que no es que pierda la autenticidad o no, sino que es fácil, ¿no? Para construir precisamente esta parte de la identidad en los individuos como sociedad. Entonces, yo creo que, independientemente de si pierde la identidad o no, sí forma parte importante para generar esa identificación de los individuos con el territorio donde se está en el país. Entonces, tú verías positivo el hecho de... En este caso particular, ¿verías...? No positivo, pero sí es válido. Perfecto. Antes de seguir, la posición de UNESCO al inicio siempre fue de no... UNESCO no probó el turismo, ¿no? Es lo que dicen ellos, si tú revisas las páginas, los documentos, dicen nosotros no probamos el turismo. Pero si es un análisis mucho más complejo, te das cuenta que los sitios más visitados en el mundo y los sitios en el mundo se tienen más patrimonio de la humanidad. Entonces, en realidad, hay una relación actualmente proporcional a la cantidad de sitios patrimoniales de la humanidad y la cantidad de turistas que visitan esos países. Entonces, también es un... Si no lo probé directamente, realmente hay una incidencia, ¿no? Había otra... ¿Vale por ahí? A ver, al fondo. Ah, perdón, ya estuve, no, perdón. Sí, no, yo decía, no es tanto, bueno, desde el punto de vista del nacionalismo, sino que si estás moviendo estos, no sacas de contexto, ya que es información, bueno, no soy autóloga, pero yo diría que tiene mucha información. Bueno, estos proyectos son proyectos estructurados para el rescate. Un rescate arqueológico indica precisamente una destrucción de un contexto. O te queda eso, o te queda nada. Entonces, de la visión heteroglónica de un rescate arqueológico cumple su función este tipo de sitios. Lo que hablábamos sería de los salvamentos. Vienen a hacer una carretera, una presa, lo que sea. Entonces, es una de las... O beneficias a las comunidades, en el caso de las presas, con lo que son los... también es un problema las presas, ¿no? Pero entonces beneficia a cierto sector de la ocupación viva contemporánea o preservas del pasado. Entonces, aquí tenemos que considerar que esto es un proyecto de rescate, que si no quedaba esto, no quedaba nada. Se generó un proyecto y tú ves la información, es información riquísima en términos de todo lo que se rescató y todo lo que se investigó. Obviamente es que ya no está en el centro original, perdió un contexto original, pero se rescató un monumento. Entonces, hay varias ahí, ¿no? Todavía. Pero la clase de hoy es precisamente con esto. Por acá, a mí atrás, responde el voto. Y bueno, no sé, de arqueología, pero de pronto, creo que cuando lo mueves de lugar, pues mueves muchas cosas, ¿no? Si, por ejemplo, si mueves una pirámide, en el equinoxio ya no se ve la serpiente que va subiendo, pues no sé qué tanto afecta esto para la interpretación de este tipo de sitios, ¿no? Claro, claro, o sea, en realidad ellos, o sea, los sacas de un paisaje, de un contexto muy localizado. O sea, la gente que construyó este sitio y lo construyó por algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí tienes que entender que el significado ya exactamente cambió. Para ellos era el emplazamiento, para esta sociedad contemporánea, fue una comunión de posguerra, estamos hablando. Estamos hablando inmediatamente o después de la Segunda Guerra Mundial, donde había que reconstruir lo que era la noción de la humanidad. Entonces, estas cosas significan eso, ¿no? Significan esta reunificación de lo que implicaba el mundo después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el resultado. Entonces, sí, ahí, te digo, era de dos. O se tiraba ahí abajo o se ponía ahí arriba. Y aparte, en los otros momentos se iba como muestra de agradecimiento y de la hermandad que se estaba promoviendo en ese momento. Entonces, bueno, ese discurso es lo que dicen ellos, ¿no? Por aquí alguien más estaba con la madrugación. Bueno, yo creo que también una problemática es que el término de patrimonio le indica una posición, ¿no? Entonces, también es cómodo estar manejando las obras, en tanto que, pues a mi parecer, parece una mercancía, ¿no? De poderla trasladar y poder intervenir dentro de ella y cómo es el manejo. Que posiblemente después pueda tener como una explicación en sí, pero, pues a mí se nota bastante fuerte de, o sea, el cuadrito es una obra, ¿no? Y que, pues, sí, en sí el término este de patrimonio ya indica una posesión de alguien, ¿no? A pesar de que podría parecer algo social, ¿no? Que sea de la humanidad, ¿no? Pero el hecho ya es que se está manejando en sí parecía como una mercancía, ¿no? O sea, en tanto que hay un poseedor, ¿no? Y en tanto se puede cambiar, ¿no? Bueno, pero yo no lo veo tan cruelmente a lo mejor como me podría parecer, porque en general, de todas esas cosas son las que son las que son psicológicas en el inicio. Entonces, se tardaban esas piezas y están ahí en el inicio y se descontextualizan. Es por ejemplo, el monarito que está fuera de los que están ahí y no sabemos más allá, pero está ahí, ¿no? Y se está presentando un poco mirando y... Sí, bueno, hay que considerar también que todas las piezas, bueno, las piezas del museo, por ejemplo, muchas de ellas están catalogadas y están registradas. O sea, muchas son realidad, no están descontextualizadas, están en un nuevo contexto que es precisamente lo que vamos a hablar, lo que entera se convierte en una cosa distinta, ¿no? Ya no es el contexto original, pero si tú quieres analizarlas, puedes regresar la información y hay cierta información que te permite regresar e interpretar el contexto en el que estudiaron. Entonces, también hay que considerar que no se descontextualizan. En el caso de los monaritos, por ejemplo, pues algunos sí es cierto, ¿no? O sea, se encontraron en un contexto que ya no es el original, pero eso no les quita el total desinplicado, como vamos a ver en esta clase. En realidad, tienen los significados que están en ética. Entonces, ahorita, bueno, voy a volver a estos puntos y aquí hay otra, bueno. Bueno, pues mira, justo ahorita les estaba leyendo algunos textos de los interpretativos, que se no se va a decir, ¿no es la lógica de estos caninos? Y justo ellos no estaban preocupados tanto en los contextos, sino en los significados que podían tener, sino en los significados de sus propuestos. Incluso, por ejemplo, ahorita, hay mayores elementos de salvaguarda en términos jurídicos a nivel nacional e internacional del patrimonio cultural, pero también viene la contradicción. Hay una incidencia más canija de agentes económicos, por ejemplo, digamos, en Walmart, en Tutihuacán, de factores de crecimiento urbano, en zonas arqueológicas, que, digamos, está la contradicción. Bueno, ¿qué viene significando el patrimonio? Una de las cosas que hemos chocado mucho es la perspectiva de Lina, digamos, como patrimonio, en donde los significantes que pueda tener este pierden totalmente el sentido. Es, digamos, el conjunto, bueno, en Tutihuacán, que conozco perfectamente, es, digamos, la zona de monumentos, que tendrá cinco años que prohibieron la entrada de los grupos de danzantes, de Chiqueteháhuac y de estas diversas escuelas de danzantes, que de alguna manera estaban reinterpretando. Obviamente no tenían que ver con los significados que pudieron tener los grupos que se sentaban, digamos, en el plástico, que plástico en la zona. Tampoco tenían que ver con la percepción que tienen los habitantes de San Francisco, Santa María, San Sebastián o San Juan, sobre la zona, pero estaban interpretando y significando de alguna manera el patrimonio. El 21 ya les prohibió la entrada. Dicen, no, o sea, eso no es una concepción de patrimonio acorde a la perspectiva del Estado y la salvaguardia. Entonces, bueno, le estás quitando todos los significantes. Al final, quieres, digamos, una correlación entre la población y su patrimonio, que lo interpreten, y tú lo estás haciendo es otra vez no. Entonces, por ejemplo, actualmente, antes el 21 podían recorrer toda la zona de monumentos. Entonces, actualmente entras, pirámide, te subes y ya. Entonces, bueno, ¿cuál es la lógica de Lima? O sea, quieres que la gente entienda a qué se restan estos eventos en un contexto arqueológico, cuáles eran las perspectivas y sentidos para que construyeran esto, o estás reproduciendo el esquema, veis, sube y toma la energía y baja. Entonces, a la vez, quiero romper con eso, pero a la vez lo estás reproduciendo, ¿qué significados están dentro de ese tipo de monumentos? O sea, todo hoy vamos a hablar de eso y aquí hay otra comentario. Pues mientras no pierda el sentido, uno, que es que, por ejemplo, la ideología procesual, y los objetos como tal, no hablan del pasado, ¿no? Uno es el que tiene que hacer eso, tiene que interpretarlo. Bueno, aquí no estoy hablando de interpretación, pero en ese sentido, pues puede ser válido, ¿no? Mientras no le cambie, no sé, este... Mientras no pierda el sentido como tal, la obra en sí, la autoridad en sí, pues no pierda así como... Bueno, el concierto no pierde mucho sentido, ¿no? O sea, no sé, mientras no le detalles, no sé, en lugar de... No le cambies el robo, pero le pongas el presidente que salgó eso, y no pierde sentido, ¿no? Prácticamente estás desmembrando una obra como tal, y la... Bueno, por cuestiones sociopolíticas, tienes que moverlo, ¿no? Para cerrar un horario, pues, creo que no hay una lucha... ¿Qué? ...autenticidad, ¿no? Bueno, entonces, precisamente, bueno, esto era la intención de Rex enojara, ¿no? De que... ...con el tópico, porque eso es lo que pasa en la arqueología post-procesual, eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue exactamente lo que a ustedes está pasando, comprender que la arqueología ya estaba únicamente allá en los contextos arqueológicos, que no era... Por ejemplo, yo hago un análisis también de... siguiendo estas posturas, de cómo precisamente se construye la idea de una arqueología turística a través de guías turísticas. Entonces, las guías turísticas en un momento determinado hablan únicamente del sitio. Por ejemplo, las guías de lina, precisamente, hablan únicamente del sitio. O sea, te voy a darles una guía de lina y te retirarles y dice, ustedes también, el momento tiene 14 escalones, lo que decía ayer alguien por aquí, ¿no? Si usted es de la derecha, va a ver la cabeza de no sé qué. Entonces, es como una descripción tautológica que se centra en el sitio, que da mucha información relevante del sitio, pero no dice nada de lo que está pasando más allá. Cuando ustedes analizan las vías de turistas comerciales, las vías de turistas comerciales exactamente hacen esto, contextualizan al sitio dentro de un contexto mayor, en donde tú vas a un sitio arqueológico si hay cerveza y alberca, porque está cerca al sitio arqueológico, un hotel que tiene eso. Entonces, es una gran ventaja tener cerveza barata. Así dice exactamente, ya dice visitas de las Lone Planet y estas, y exactamente es lo que dice, ¿no? Es más atractivo el sitio porque hay cerveza barata y alberca. Entonces, aquí precisamente ya tenemos lo que pasó en este momento, que empezaron a concebir que los sitios arqueológicos no estaban únicamente ahí en el sitio arqueológico, sino un sitio arqueológico estaba fuera en términos de significado y que los significados son permanentemente interpretados en muchas direcciones, ¿no? Entonces, estas ideas fueron las que precisamente se están planteando, y es el background de lo que implica estas arqueologías post-procesuales, ¿no? Entonces, muy bien, enójense. De verdad es para que... No, no, no. Sí, sí, ¿no? Bueno, ya refiero un poco a lo que pasó y cómo se origina este movimiento o estas propuestas. En realidad, ya esto se da más tardíamente. Si esto que pasaba con el patrimonio arqueológico egipcio pasaba a mediados de los 60, a finales de los 50, en realidad también hay otro dato ahí en este... Esto empieza un poquito antes de... ¡Gracias!